Margarito, vení, vamos, Miguel nos está llamando, dice venite acá, vamos a ver, vamos a ver qué hay. Vení, vení, no hagas ruido, vamos a apoyar la mosca en el agua, nos dice Miguel, apoyarla, acá, tenés cuidado, te van a agarrar ruido, está en el aire, vamos al agua, mira, 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 están ahí abajo. Es peor. Vamos a apoyarla. Mira, 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 mira. Uy, ya, mira, 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 mira. Osa. No, 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 Miguel, 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 mirá, 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 qué cosa loca, no. Bueno, para los que quieran hacer sus primeras armas en mosca, impresionante, Mario, qué bárbaro. Bueno, a ver, Miguel. Anda en otro peor. Lo estamos disfrutando. Pero qué importancia tiene cuidar esto ahora. Ahora cuidarlo. Es una responsabilidad de todos los pescadores. Este regalo que nos da el río, mirá, es realmente, hay que agradecer todo esto y cuidarlo entre todos. Muchos años, el río, muy bien. Venimos hace cinco años con un río tan bajo y bueno, le pudimos hacer el agoguante, gracias a Dios, y estamos siempre en esto acá, que nos gusta. Mirá. Ahí, Marito. Sin lanzar, Mario. Sin querer pescar. Qué bárbaro. Yo voy a probar, Marito. ¿Qué? Yo puedo. Veá, veá. Ahí está. Miguel atrás. ¡Qué bárbaro! Miguel atrás. Uy, tendríamos que buscar una pinza porque estamos complicados. Ahí está. Bueno, están tan voraces que algunos... Uf. Allá atrás nuestro. Bueno, justo la salida de algunos está en la... Hoy lo agarré. 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 Qué belleza. Mira, mira. Tremendible. Voy a hacer una foto de una dobleta. Y a todos los que andan a agarrar. Sí, 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 sí. Uy, ahí se peleó el otro. Mira, mira, mira. Vamos a hacer el puto otro. La mosca. Mira, mira. Vamos a zafar la mosca. Para acá el bolete, Miguel. Sigo la fotito de un doblete. Vamos a montarle un poquito. Que se oxigene. Vamos. Ahí está, ¿eh? ¡Wey! Vamos a ver si Ariel que es manco. Saca uno con mosca. ¿Saca uno con mosca? Dale. Vamos a probar. Dale, ahí está. Ahí ya vamos. Bueno, espera que te... Acomodame la mirada como viva la mosca. Pero le vamos a dar igual con esta. Que no. Mira. A ver, Ariel. ¿Prestá la cámara? Dale. Yo te presto la caña. Dale. Ahí está. Agarrá. Dame. Está en directo esto. Esperá. Ahí abrió. Disculpen la desprolígida. Marielo. Va, Marielis. No, me tengo uno. Ahí sí, ya me da. No, es casi... Mario me la dio la mosca bastante destruida. Y buena, pero tampoco no te la puedo hacer fácil. ¿Qué pasó, Ariel? ¿Qué pasó, Ariel? ¡Qué hermoso! No, 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 no. ¿Cómo lo tomó, eh? Impresionante, Mariló. No, 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 no. Bueno, para lo que... ¿Se quiere iniciar una pesca con mosca? Bueno, ya está. Mirá lo que dice. No, qué lindo, doradito. Por favor. Belleza. ¿Cómo se lo disfruta con estos equipos? Y bueno, es lo que decimos siempre. El río alto, sabemos que muchas veces a mucha gente perjudica porque es una situación... Hasta ahí no, Marielo, que ya tenía el... Ajá. Pero mirá, bueno. No, tienen polenta los chiquitines, eh. Tienen polenta, tienen, eh. Justo es una salida de una laguna que se conecta con el arroyo. Y bueno, ahí están los... Qué linda fuerza que tiene este pescado. Qué bebé ese marito. Bueno, eh. Es el momento ideal, Mario, eh. Sí, sí, sí. Esto es... Hay que disfrutarlo, Ariel. Mirá que... Hay que disfrutarlo. Qué lindo. Pero miren, miren los colores que tienen. Los lomos bien negros, eh. Es un doradito de agua bien clara. Eh. Y bueno, esto... Impresionante. Esto habla a las claras de la reproducción, de la necesidad de... De cuidar este recurso que es valiosísimo, eh. Y nada. Disfrutarlo. Amil, gracias a Miguelo, porque siempre que nos llama Miguel... Tenemos alguna historia nueva para contarles, eh. Ahí va. Gracias, amorito. Por la pesca. Excelente. Seguís prestando vos. Bárbaro. Mirá. Tremendo, eh. Tremendo. 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 Tremendo.